Muchas gracias por esta oportunidad de brindarme esta banca para aportar y ayudar a los gobernantes, al intendente, al gobernador de la provincia y todas nuestras autoridades. Voy a comenzar con la propuesta a los municipios. Los habitantes del municipio autónomo de Plaza Huicu consumimos 23 millones de metros cúbicos de gas domiciliario aproximadamente y en el municipio hermano de Cutralcó se consume el doble, 46 millones de metros cúbicos al año, que harían un total de 69 millones de metros cúbicos de gas al año. El yacimiento del mangrullo, propiedad de ambos municipios, produce oficialmente 10 millones de metros cúbicos, por lo tanto serían 7 días de la explotación y producción anual del mangrullo el consumo de ambos municipios en el año, porcentaje íntimo de menos del 2% de la producción del mangrullo anual. Considerando la legislación vigente, aprobado el 5 de septiembre de 2013, acta 1374, de tener como único proveedor de gas al yacimiento del mangrullo y no habiendo prosperado un acuerdo con el anterior concesionario, Petrobras y funcionarios de Benin. Hoy sería de fundamental importancia reiniciar las negociaciones con Pampa Energía en beneficio de nuestras comunidades y bonificar en un 50% la factura por el consumo de gas domiciliario, un 25% casos sociales y un 25% a empresas y zona del parque industrial, realizando un acuerdo con el ENIM, los municipios, distribuidores y Pampa Energía ante el alarmante y exorbitante aumento del gas domiciliario que se avecina este crudo invierno. 2. Conectamos al gasoducto cordillerano en la zona sur de Plaza Huínculo y Cutralcón para abastecer de gas domiciliario con una nueva ERP, Estación Reguladora de Presión, con la factibilidad otorgada por TGS y la aprobación de la legislatura provincial, declaración 1511, 25 de septiembre de 2013 y declaración del Consejo Deliberante, número 013, del 14 de noviembre de 2013 y anunciado por el exgobernador Omar Gutiérrez en el aniversario de Cutralcón el 22 de octubre del 2020. Esta obra sería de fundamental importancia para la zona debido a los crudos inviernos que padecemos en la Patagonia y las condiciones de precariedad de vastos sectores de nuestra sociedad, con grave falencia en las redes de distribución de gas en la zona sur de nuestras comunidades. Lo indicado optimizaría en el futuro la distribución del gas ante el crecimiento poblacional, equilibrando las presiones de norte a sur, cerrando el anillo y garantizando la provisión del servicio del gas domiciliario para los próximos 30 años en ambas localidades. Para el Ejecutivo Municipal, la implementación. Primero, la bonificación en las boletas. Por consumo de gas domiciliario, los directores del ENIF y el Ejecutivo Municipal coordinarán con el Consejo Deliberante la modalidad de la implementación de dicho beneficio. Dos, con euforia y mucha exposición pública, se anunció conectarnos al cordillerano. De parte mía, leído en la presa que nos conectaríamos a través de una nueva ERP al gasoducto cordillerano. Para corroborar, recorrí el mismo en zona sur y sectores de Cutralcó en el Ejecutivo Municipal deberá rectificarse y concretar el proyecto de conectarnos al gasoducto cordillerano.